Concluye el ciclo escolar 2023-2024 y continúa el rezago educativo post-pandemia, aseguró Floreste la Rentería Medina titular de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila. La titular informó que el rezago educativo en la educación básica está principalmente en las áreas de español y matemáticas, por lo cual este seguirá siendo el principal reto de la educación en la laguna para el siguiente ciclo escolar. Continuar trabajando y sobre todo reducir al máximo el rezago educativo que ha generado o que se generó desde la pandemia y que también estamos conscientes de que será un proceso que requiere tiempo y sobre todo mucha corresponsabilidad tanto de padres de familia como de maestros. Vamos a seguir trabajando para que nuestros alumnos salgan bien preparados, sobre todo que tengan las herramientas, la lectura, la escritura, las matemáticas y bueno que ahora en este receso yo espero que los padres de familia también en sus actividades cotidianas incluyan una hora de lectura con sus hijos. Otro de los temas que es importante trabajar hoy en día con los más pequeños del hogar es el de la salud socioemocional ya que influye de manera inmediata en el desarrollo social y de aprendizaje de los menores. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila y Leano Mesta a través de Atiempo.tv